Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxFarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulamelt Server, estamos en el apartado 141 y como podrán haber leído en el título hoy les traigo, dice Furniture, la verdad no sé bien cómo se dice pero la verdad está una pasada, le podríamos llamar, nos vamos a poner así el apartado de decoraciones número 13 y miren lo que está, con este plugin vamos a poder hacer este tipo de cosas que son como efectos decorativos que le van a dar un toque único, realmente único a nuestros servidores y lo harán destacar de entre los demás, ¿de acuerdo? Antes de comenzar ídolos quiero decirle que ya está el resultado en mi fanpage fb.com barra maxmarce28, facebook.com barra maxmarce28, denle a like a la página, ya están los resultados del sorteo por el script premium del plugin de kit pvp de cube core del servidor koji.us, que es el script se llama cool pvp koji, que la verdad está increíble con un valor de 10 dólares, ya están los dos ganadores, así que visiten la fanpage de facebook, facebook.com barra maxmarce28 para conocer quiénes son los ganadores y suerte para todos. Este tipo de objetos son interactivos, es decir que podemos interactuar con ellos y también se les puede cambiar el color, agregar contenido y hay un montón de objetos para construir, yo puse un ejemplo aquí una especie de camping con unas sombrillitas, unas carpitas de diferentes colores o tiendas como quieran llamarlo y un lugar donde podemos asar nuestros alimentos, ¿bien? Vamos a aprender cómo hacer esto, como siempre aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a espigote y descargar lo que sería este plugin y deben descargar sus dependencias que si no me equivoco son tres, están todas dentro del plugin, vamos a ir a la página primero un segundito, lo vamos a poner así, porque les quiero mostrar cómo craftear esos ítems, es muy sencillo, aquí estamos, Dice Furniture, es un plugin, como verán es bastante épico y por aquí tendríamos lo que serían los diferentes elementos que podemos construir, perdón, por aquí están las dependencias, son estas tres y aquí adentro de esta hay dos, es decir, son cuatro en total, bien, pero vale absolutamente la pena tenerlo para decorar nuestro servidor y dejarlo súper épico y bueno, aquí por ejemplo he abierto algunas pantallas de cómo craftear, vamos a ver el ejemplo primero de la carpa, aquí tenemos las gifes de cómo se craftean, nos observen de fácil, nos da un huevito y con ese huevito vamos a sumonear la carpa, bien, vamos a Minecraft y si mal no recuerdo necesitamos lana, del color blanco, necesitamos también una cama, una bed, y con esto ya estaríamos habilitados para construir las tiendas, ponemos así, este es uno de muchos ejemplos de cómo craftear los ítems, como verán tenemos el huevo que se llama TEN3 y si lo ponemos, a ver, lo vamos a poner aquí, como verán automáticamente se spawnea, ¡Uy! está una pasada y cómo le cambiamos el color, muy simple, buscamos una tinta por ejemplo rojo y le hacemos clic derecho con esa tinta y va a cambiar todo, también la alfombrita, vamos a buscar otra tinta más, por ejemplo verde, para que ustedes vean cómo va cambiando el diseño y miren cómo cambia, la verdad está increíble, una pasada y me encanta, para eliminarlo simplemente le hacemos clic en modo creativo y ya estará eliminada por completo, ¿de acuerdo? volvamos a lo que sería Spigot, ahora vamos a ver cómo craftear las sombrillas, como verán es muy fácil, necesitamos carpet y stick, vamos aquí, vamos a sacar stick y vamos a sacar, perdón, y vamos a sacar carpet también, ¿bien? ya tenemos los sticks, carpet del tipo blanco que serían las alfombras, el stick son los palitos, ponemos dos sticks y tres carpet en la parte superior y nos entregaría lo que sería el sunshade, sunshade, que sería la sombrilla de sol, valga la redundancia y con clic la ponemos, clic derecho a la sombrilla en cualquier parte, se abre y otro clic para cerrarlo, ¿bien? muy simple, vamos nuevamente, vamos a ver otro ejemplo más de cómo crear una fogata mini, así como esa pequeña, necesitamos stick y carbón, vamos a ver, ya tenemos stick, necesitamos coal, que es el carbón, y como la creamos, muy sencillo, vamos a poner así, vamos a generar uno en cada medio, ponemos un stick en cada medio de los laterales, de la parte superior e inferior y nos da el campfire, ¿bien? el campfire, simplemente lo colocamos y ya nos aparecería, ahora con un stick, unflint, o sea un encendedor, vamos a limpiar esto un poquitito, ahí estamos, lo vamos a encender, la verdad está una pasada, time, set, mi, ght, como verán, una increíble pasadita, vamos a poner el día, y si queremos apagarlo con agua, con wader, el baldecito, en modo creativo por supuesto, le haríamos clic y se apagaría, lo prendemos con el flint y lo apagamos con el wader, ¿de acuerdo? con el water, perdón, perdón, my fucking english is so bad, volvemos y vamos a ver el último ejemplo, ustedes tendrán para ver un montón de ejemplos más aquí, como verán, se pueden crear todo este tipo de cosas, que la verdad están increíbles, ese faro me gusta mucho para decorar, y bueno, así se hace lo que sería esta especie de hornito, asadera, como quieran llamarlo, vamos, necesitamos stick, stone, perdón, necesitamos cobblestone, que es el lado king, stick, ahí estamos, y cobal, que sería el carbón, con estos tres elementos ponemos uno en cada lateral, inferior y superior, izquierdo y derecho, respectivamente, palitos en los medios laterales, y por último colocamos un carbón en el centro, vamos a entregar al campfire 2, que sería el hornito, como aquel, este me olvide, con el click se lo quita, le hacemos click y ya nos aparecería, del mismo modo, con el flint lo encendemos y con el water lo apagamos, también además de eso, se le puede agregar comidita, por ejemplo, vamos a buscar un beef, carne cruda, y le ponemos aquí, y como verán, ¡uy! va dando vueltas, mientras se cocina, así que la verdad está increíble, una pasada, y para eliminarlo, click y adiós. Así de simple, ídolos, la verdad está épico, y se pueden crear infinidad de cosas temáticas, crear sus propios mapas de aventura, lo que ustedes quieran, la verdad es increíble, está una pasada en mis felicitaciones al creador, por supuesto, y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y para vos, crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento la programación de mi canal, es la siguiente, lunes, miércoles y viernes subimos, enchúlame el server, enchúlame la network, plugin packs, mapas únicos creados por mí o por Team Wildcraft HD, también los espero por mi canal secundario, aquí en el otro del final tendrán el enlace para suscribirse, subimos videos de troleo y de todo un poco más para que me conozca mejor, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, adiosito, chao, chao, adiós. ¡Suscríbete!